Este es nuestro mundo. Lo hemos moldeado a nuestra imagen. Lo hemos hecho propio. Ahora somos los únicos humanos que existimos, señores absolutos de la Tierra. Pero hubo un tiempo en el que compartimos este planeta con otros seres humanos muy diferentes. Cuando nuestros ancestros salieron de África, hace alrededor de 100.000 años, la mayoría de esos otros se habían extinguido. Pero no todos. Otras especies habían salido de África antes que nosotros. Inteligentes, fuertes y bien adaptados a su entorno, ellos eran la especie dominante del planeta. ¿Qué pasó cuando nuestros mundos colisionaron? ¿Por qué, a pesar de todas sus habilidades, el destino de esos otros fue la extinción? ¿Por qué, contra todo pronóstico, ganamos nosotros la batalla por el planeta Tierra? El planeta de los símios. La batalla por la Tierra.